Pronto llegar es el lugar, se viene a viajar Donde no hay guerra, hay más, no hay problema Tu mano me sostiene, en Cristo Trigón hay en la paz Pronto llegar es el lugar, se viene a viajar Donde no hay guerra, hay más, no hay problema Tu mano me sostiene, en Cristo Trigón hay en la paz Yo tengo mi respuesta en ti, en ti Señor Me diste esperanzas para vivir y salvación Tu mano me guía, me sostiene, me da un aliento Si aunque no te veo, te siento de mal y sienta como el viento Yo sé que muy pronto tú has de venir por mí y por tu iglesia Por eso te alabo, tu gloria y por ti me mantengo en la espera Me encuentro ansioso por llegar a ese lugar Para darte la gloria y honra y alabarte en persona Pronto llegar es el lugar, se viene a viajar Donde no hay guerra, hay más, no hay problema Tu mano me sostiene, en Cristo Trigón hay en la paz Pronto llegar es el lugar, se viene a viajar Donde no hay guerra, hay más, no hay problema Tu mano me sostiene, en Cristo Trigón hay en la paz La gente dice lo contrario, pero la Biblia me lo afirma Que Cristo murió por ti y por mí, para darnos vida Hay muchas personas que se creen que la vida es este mundo Mas yo tengo claro que la vida es Cristo y no está en este mundo Que pronto han de venir en una nube a recogernos Para darnos vida eterna en el reino de los cielos Que aunque yo sea infiel, el fiel se mantiene Yo espero a Cristo Jesús y te digo el pronto viene Pronto llegar es el lugar, se viene a viajar Donde no hay guerra, hay más, no hay problema Tu mano me sostiene, en Cristo Trigón hay en la paz 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 Hay en la paz